Gusto hermanos de saludarle en este nuevo día que Dios nos regala por gracia y voluntad suya para darle a conocer a ustedes un nuevo video si a través de semillitas del torito van a observar ustedes un nuevo diálogo del padre Luis Toro un nuevo diálogo con un pentecostal unido de México así es hermano llamado ministro de culto que fue católico, ustedes lo van a observar, lo van a detallar para que se den cuenta que él fue católico pero que se dejó llevar vientos de doctrina contraria a la enseñanza de Cristo Jesús pero observarán también que él aún todavía tiene esa llama de la verdadera doctrina que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo contraria a Jesús solo, no cree en tres divinas personas, un solo Dios pero él sí lo cree ustedes les invito a que estudien, a que no se lo pierdan a que lo analice, a que lo comprendan a que estudien las citas bíblicas, verán ustedes como el Padre trata con amor, con cariño de mostrarles versículos, capítulos y versículos para que descubra que ha sido engañado claramente con el respeto que muestra en este diálogo que ojalá debería ser en todos los hermanos que andan confundidos que quieren encontrar la verdad, ese respeto, ese diálogo y el verdadero ecumenismo, ese es no como hay de aquellos que se dicen ser cristianos, incluso pastores pero que ustedes han podido observar en los diferentes videos que primero sueltan un veneno rechazan la palabra de Dios y sueltan un veneno este hermano pues, porque fue católico porque quiere encontrar la verdad se dirige como debe ser, con respeto y amor a la palabra de Dios así que estén preparados para darle inicio de una vez a este video de un nuevo diálogo con un Pentecostal unido de México Bueno, primero que nada, Dios les bendiga a todos también al sacerdote que predicó como un pastor y les felicito la verdad por ese mensaje muy bonito que dio es un mensaje inspirador, un mensaje muy espiritual Bueno, aquí en México está la Pentecostal unida de México en Estados Unidos la ciudad, UPCI Internacional está la Apostólica hay muchas iglesias del nombre, del nombre de Jesús yo nací en un hogar católico desde niño incluso en Venezuela adoraba San Gregorio Hernández un santo que se venera allá y por muchos años yo lo estuve adorando pero gracias al Señor Jesús que la pregunta que hizo la señora incluso pues yo venía con esas preguntas no para avergonzarlo, mi respeto para usted la verdad lo admiro porque si, ojalá y todos los sacerdotes predicasen como el mensaje que él predicó mensaje pues la verdad que llamando al arrepentimiento para abarcarse del pecado este, mi pregunta es mi nombre es Jesús Emilio Ramírez Ortega, perdón ¿Eres ministro pastor o...? Sí, yo soy ministro de culto de la Pentecostal Unida de México vivo acá en Los Álamos bueno, tengo la invitación de un amigo católico que somos amigos, siempre compartimos y la verdad pues una bendición él me dijo, vamos, yo te voy a pagar la entrada vamos y yo le declaro que sí, vamos he escuchado al sacerdote él enseña muy bien, la verdad que es una bendición y aprovechenlo, la verdad que es una bendición que esté acá porque viene de lejanas tierras a traerle bendición mi pregunta es en cuanto a eso que el concepto que usted tiene acerca de los pentecostales a lo mejor para usted lo ve y lo transmite y lo predica como si ellos tuviesen una enseñanza errónea y lo que yo le quiero preguntar es la iglesia del primer siglo cuando los apóstoles, después que Jesús ascendió al cielo, cuando él subió al cielo él antes de eso, él los comisionó y le dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones predicándolo y el que creyese y fuera bautizado este será salvo bueno, Jesús se fue al cielo ellos se quedaron del aposento alto y ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo ok, desde ese día la gente se amontonó y le preguntaron hermanos, que haremos estaban confundidos y los apóstoles Pedro, Mateo también estaba incluso allí porque Mateo escribió el libro de Mateo y Pedro se puso en pie en el capítulo 2 vemos que en el versículo 14 dice que Pedro se puso en pie junto con los 11 apóstoles porque ya habían elegido a Matías el sucesor de Judas el Iscariote para completar los 12 y Pedro se puso en pie ese día junto con los 11 apóstoles también estaba María ahí y ese día él les dio una respuesta el pueblo quería una respuesta le dicen hermanos Galileos ¿qué haremos? hemos matado al Cristo al Mesías al ungido al que predicaron los profetas los apóstoles ¿qué pasó ese día? ese día Pedro usó las llaves del reino de los cielos que Jesús le dice en Mateo capítulo 16 le dice y a ti daré las llaves ¿verdad? ok ahí él usó por primera vez las llaves del reino de los cielos el hombre que fue autorizado por Dios para iniciar la predicación del evangelio desde Jerusalén no fue en Roma sino fue en Jerusalén si me corrigen si estoy equivocado me pueden corregir pero eso lo dice la palabra de Dios y en ese día este el apóstol Pedro bautizó mandó bautizar a todos en el nombre del Señor Jesucristo y fueron muchas personas que se bautizaron la Biblia del libro de los hechos de los apóstoles pastor Toro le digo pastor porque predica como pastor yo sé que es sacerdote varón de Dios mucho respeto y la verdad que en el libro de los hechos de los apóstoles vemos que todos los bautizos fueron en el nombre de Jesús todos los bautizos no hay un Jesús dijo bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo completamente estoy de acuerdo con eso eso es la Biblia dice que no podemos quitarle ni aumentarle verdad no hay que quitarle ni aumentarle Jesús dijo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo yo creo en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo yo creo en que hay un solo Dios Jesús el Padre y el Espíritu Santo como lo dice en Primera de Juan el Padre el Verbo y el Espíritu sino que hay unas personas que manipulan y empiezan a dar una información de los pentecostales que ellos si creemos en el Padre creemos en el Hijo incluso recibimos el don del Espíritu Santo con hablar en otras lenguas incluso en el día del Pentecostés ese día muchas personas recibieron el don del Espíritu Santo de Dios Hechos 2.38 antes de eso dice que estaban todos reunidos en el Aposento Alto y vino el Espíritu Santo sobre todos ellos los que estaban allí y todos fueron llenos del Espíritu Santo también estaba María la madre del Señor Jesucristo y también obviamente que ella fue llena del poder de Dios claro que sí entonces mi pregunta es ¿por qué usted dice que el bautizo tiene en el nombre de Jesús no es válido? cuando todos los santos apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús todos todos los santos apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús no hay un versículo en la Biblia que los hombres que Dios comisionó ellos hayan bautizado yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo mire muy bien en el año 325 después de Cristo es donde vienen a iniciar ya los apóstoles los mataron ellos escribieron todo lo que está escrito pero no hay un bautizo que ellos hayan bautizado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la verdad le digo yo todos los bautizos yo no creo que así como usted lo dijo no hay más ciego que no quiera ver ¿verdad? y más sorda que no quiera oír todos los bautizos fueron únicamente en el nombre del Señor Jesús Cornelio el día de Pentecostés toda la gente que fue bautizada a este en 19 Hechos 19 que usted leyó en el nombre de Jesús entonces no hay ninguna otra ¿qué interpretación se le puede dar a eso? en el nombre de Jesús yo creo que es es el único bautizo Efesios 4.5 un Señor una fe un bautismo entonces mi pregunta es ¿por qué usted dice que es un error cuando la Biblia dice que el bautizo es en el nombre de Jesús? los santos apóstoles no estaba la iglesia católica los santos apóstoles ellos fueron perseguidos ellos murieron a los años fue que se la iglesia católica porque el Imperio Romano tenía el poder ¿sí o no? esa es mi pregunta ¿por qué usted dice que es un error cuando la Biblia dice que es en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados? Dios le bendiga siervo muchas gracias pero miren ya disculpe disculpe un momentico es que quedé un poquito confundido para responder la pregunta quedé un poquito confundido ¿usted cree en el Padre? en el Hijo y en el Espíritu Santo ¿cree que es un solo Dios? ahora pregunto ¿cree que es un solo Dios entre divinas personas? solamente dime sí o dime no la Biblia dice que todo el poder se lo dio al Hijo está el Padre y está el Hijo ¿sí o no? no me entendió la pregunta ya que no me entendió la pregunta la pregunta es ¿sí? la respuesta que usted me tiene que dar es ¿sí? o es ¿no? ¿usted cree que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas ¿un solo Dios? sí lo creo aplausos aplausos pero debo decirle que esa no es la doctrina de los Pentecostales Unidos usted todavía tiene su raíz católica y te felicito pero esa no es la doctrina de los Pentecostales Unidos los Pentecostales Unidos dicen que el Padre no es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas son solo Jesús pero llaman por eso lo llaman solo Jesús pero me alegra mucho y les felicito de que usted crea y no pueda negar lo que está en la Biblia eso es importante pero sí le voy a dar su respuesta sencillamente nosotros en la Iglesia Católica bautizamos en el nombre del Señor Jesús porque así bautizaron las primeras comunidades cristianas en el nombre del Señor Jesús pero no bautizamos con el nombre del Señor Jesús no usamos el nombre bautizamos en el nombre usted por ejemplo vamos a suponerle usted viene en representación de su iglesia usted viene en representación de su iglesia y de los pastores que lo acompañan y a lo mejor usted viene vamos a suponer que usted tenga un pastor que esté encargado de su comunidad y usted el ayudante yo vengo en el nombre del pastor o en el nombre de la comunidad yo vengo de parte no vengo por mi cuenta o usted puede decir yo vengo por mi cuenta en este caso no sé si usted vino en el nombre de su comunidad o usted vino por su cuenta si usted vino por su cuenta es una cosa y si usted vino en el nombre de la comunidad es otra cosa usted no vino con el nombre vino en el nombre de parte de la comunidad en representación de nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo en representación de Cristo al punto que está escrito en San Juan por ejemplo capítulo 4 versículo 1 en adelante que significa en el nombre que es que lo que hagan los apóstoles y en el caso del bautismo es como si lo hiciera el mismo Jesús eso significa en el nombre en representación de Jesús como si fuera el mismo Jesús que lo hiciera como él lo mandó escuchenlo Juan capítulo 4 versículo 1 se habla del bautismo acérquese ¿cuándo pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan? ¿cuál era el problema de los fariseos? Jesús hace y nos encontramos con el bautismo y bautiza más discípulos que Juan ahí está la pelea porque claro viene Jesús Juan bautizado primero antes que Jesús y ahora Jesús viene a bautizar entonces ahí la pelea los dos están bautizando entonces dice bueno Juan Jesús bautiza más que Jesús y escuchen aquí está claro repita que Jesús Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan según lo que ustedes acaban de oír ¿quién estaba bautizando más que Juan? ¿está claro o no? repítelo de nuevo Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan ahí está claro Jesús bautiza ahora vamos a ver si era Jesús mismo en persona o si eran los apóstoles de parte de Jesús vamos a ver aunque Jesús no bautizaba sino cacten esto cacten esto otra vez aunque Jesús no bautizaba bueno o bautizaba o no bautizaba ah entonces si Jesús no bautizaba ¿quién bautizaba? sino sus discípulos entonces ellos bautizaban en el nombre del Señor Jesús o sea de parte del Señor Jesús que es igual que si lo hiciera Jesús eso significa en el nombre eso es distinto a con el nombre al no entender eso ustedes se confunden y piensan que es con el nombre porque todos los hechos de los apóstoles hablan bautizan en el nombre se bautizaron en el nombre no dice con el nombre no sé qué es lo que no entienden de ahí pero Dios utiliza tanto de explicárselo con toda claridad y con ejemplo y ya le mostraba a la hermana de lo que decía Juan 5.43 yo vengo en el nombre del Padre y a mí no me reciben pero si otro viene en su propio nombre entonces hay diferencia repítalo de nuevo Juan 5.43 que el hermano no lo escuchó hay diferencia en el nombre que significa de parte de o que usted venga de su propia parte yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís si otro viniera en su propio nombre entonces cuando yo digo en el nombre significa yo no vengo de parte mía vengo de parte de otra persona eso es lo que ustedes no comprenden y yo trato de explicárselo con la Biblia y con el corazón en la mano para ver si lo comprenden si no lo comprenden yo no puedo hacer más nada pero yo se lo tengo que explicar cuando dice en el nombre que los apóstoles bautizaban en el nombre que está diciendo la Biblia que no bautizaban de parte de ellos que ellos no bautizaban porque les daban la gana como les venga en gana ellos bautizaban en el nombre de parte de Jesucristo no vienen por su cuenta vienen o sea que usted está queriendo decir que el apóstol Pedro se equivocó al usar el nombre de Jesús a centenares de personas cuando fueron bautizadas para mí completamente sería una gran locura creer que él se haya equivocado para mí no fue una locura yo no he dicho eso si quieren retrocedan el video para ver si yo lo he dicho yo no he dicho que Pedro se equivocó cuando dijo eso yo lo que acabo de decir y se lo voy a repetir que Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesús y mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús y que nosotros los católicos bautizamos en el nombre del Señor Jesús que significa según la Biblia que no es como a nosotros nos dé la gana sino tal y exactamente como mandó Jesús eso significa en el nombre si no me entiende eso me perdona pero yo no estoy diciendo otra cosa que usted me ponga en el labio mío a decir otra cosa es un problema suyo pero yo soy claro y compruébalo le estoy mostrando que significa en el nombre ya usted puede decir todo lo que sea y se le respeta porque usted me respeta a mí yo lo respeto a usted y nos respetamos pero el mundo entero tiene que saber la diferencia de lo que es en el nombre a con el nombre ahora si usted me muestra donde dice que bautizaron con el nombre se me cayó la boca pero en ninguna parte va a encontrar que bautizaron con el nombre va a encontrar que bautizaron en el nombre que significa no de parte mía sino de parte del Señor gracias por su pregunta otro que quiera preguntar ya va ya va un momentico si, si dijo otra cosita perdone, perdone que me quedó me quedó me quedó algunas cosas que no puedo dejar pasar y ya que usted es una persona que se puede compartir lo podemos hacer mire usted dijo que la iglesia católica comenzó a existir como en el año 325 algo así y que antes no existía no sé dónde lo leyó o si sé dónde pero pero debo decirle que si por curiosidad usted quiere saber por curiosidad usted quiere estudiar hay una carta que se llama la carta de San Ignacio de Antioquía ¿si? San Ignacio de Antioquía usted debe saber que fue discípulo de San Juan Bautista y en Antioquía fue obispo de Antioquía hacia el año hacia el año 100 y muere por allá hacia el año 107 o 110 por allí y ese y ese santo ese santo en el año 100 observe en el año 100 estaba ya San Juan lo deja como 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 su discípulo y él y es hacia el año por allí 107 donde él llama por primera vez a la iglesia de Cristo iglesia católica no es en el año 325 la carta está o sea es tu palabra contra la mía pero solamente puedes ir a buscar en cualquier biblioteca o incluso por internet San Ignacio de Antioquía esto se lo graba y usted puede ver el video porque eso queda montado San Ignacio de Antioquía y usted busca la carta y usted podrá encontrar y leer con sus propios ojos donde dice donde está el obispo están los presbíteros y los diáconos ahí está la iglesia católica que es la iglesia de Cristo si no está pues usted me dice es un curio mentiroso pero le doy ese dato y y luego esa iglesia usted sabe que fue perseguida y fue precisamente la iglesia católica usted sabe que murió San Policarpo y lo mismo en San Ignacio de Antioquía y todos los apóstoles murieron ¿dónde murieron? ¿quién los mató? y usted va a Roma y encuentra lo que es el coliseo romano donde mataban a los cristianos ¿a qué cristianos mataron? ¿a los pentecostales unidos? ¿a los de nombre? ¿pentecostales unidos? ¿a los evangélicos? mataron a los católicos mataron a los católicos con el papa con los papas que existían y ahí están enterrados no sé si usted ha ido a las catacumbas yo fui a las catacumbas y pude entrar a las catacumbas la que yo fui eran dos kilómetros bajo tierra donde estaban donde ellos celebraban la eucaristía la santa misa donde bautizaban y hacían todo el culto porque era bajo tierra lo perseguían lo mataban y ahí están en el camino o sea como le digo yo los pasillos pegados así en la pared están los que se llaman como gavetas no sé cómo le dicen ustedes gavetas también y ahí están los nombres que todavía subsisten placas con mármol no sé qué materiales no sé qué era pero ahí están los nombres de los santos que están allí obispos papás de aquel tiempo y no eran de los pentecostales y si usted le doy un tatico más si usted quiere saber cuándo nació esa iglesia de los pentecostales unidos usted sabe que fue en el año 1904 y si no lo sabe analícelo y lo fundó Carlos Parán que fue el que fundó esa iglesia entonces no me venga a decir que esa era la iglesia que estaba en aquel tiempo porque cada iglesia tiene partida de nacimiento como ustedes también tiene partida de nacimiento yo le puedo decir que yo tengo 500 años y le puedo caer a mentiras hasta que ustedes me pidan la partida de nacimiento cuando le pidan la partida de nacimiento usted va a descubrir que no es así así por crucial algún día pregúntese partida de nacimiento de su iglesia y si no está sencillo usted puede buscar por google usted le pregunta google por teléfono usted busca y usted pregunta quien fundó la iglesia católica y ahí dice quien la fundó en que año Cristo Jesús lo dice o Alexa también usted puede buscar y con sencillez así buscando simplemente la verdad la sencillez de la verdad entonces usted puede encontrar que la iglesia católica incluso si usted supiera que la biblia que ustedes tienen no es de ustedes que la hizo la iglesia católica en el año 382 el papa San Dama su primero entonces usted podría entender que bueno como creo yo que la iglesia católica no es la de Cristo no viene de Cristo y es la iglesia que hizo la biblia pero entonces de repente usted puede decir pero es que la iglesia católica es la que nació en el año 325 con este 325 con Constantino pues sepa que esa iglesia que usted dice que nació en el año 325 con Constantino fue la que después del 325 viene 326 27 28 hasta llegar a 382 y en el 382 esa iglesia que usted dice que es la de Constantino le puso a la biblia 27 libros que se llama todo el nuevo testamento y usted me habló de San Mateo y usted me habló de los hechos de los apóstoles eso no existía eso se lo puso la iglesia de Constantino entonces porque usted entonces usted me diga porque usted acepta esa biblia cuando esa biblia la puso la iglesia católica si ustedes tuviesen una biblia propia donde ustedes dieran mira esta biblia la hicimos nosotros fue el pastor Julano el pastor Sultano y aquí están las pruebas usted quiere pruebas sino romano el concilio de Hipona y de Cartago usted lo puede buscar si no está ahí es mentira pero usted lo puede buscar una pregunta usted trata de agradar a Dios o al hombre si tratara de agradar al hombre le hubiese aplaudido todo lo que usted dijo y no le hubiese refutado con la palabra de Dios para no tener problemas con ustedes para no entablar ninguna conversación porque mire usted se da cuenta que la mayoría de sacerdotes la mayoría de sacerdotes no les gusta compartir con ustedes porque les gusta agradar a los hombres para que no se molesten en cambio yo no me gusta agradar a los hombres si se molestan pues mala suerte pero no me gusta agradar a los hombres me gusta agradar a Dios ya este para terminar la verdad pues hay muchas personas carece de conocimiento y es el líder y todos lo escuchan y piensan que oye si es cierto Jesús dijo escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna si o no verdad ahora lo que más vale lo que más importa en cada persona recuerda Jesucristo lo crucificaron aquí no tenemos que decir no yo no soy su enemigo ni tampoco pienso que son mis enemigos recuerde que la tolerancia es lo más importante y démosle lugar al Espíritu Santo más en este lugar que hoy está un lugar muy bonito le felicito la verdad porque es un ambiente muy espiritual entonces lo que quiero decirle yo es este lo más importante es la doctrina la enseñanza que usted tenga no es el nombre de la iglesia pentecostal es un nombre que se le pone a la organización mire muy bien mire muy bien lo que importa es la enseñanza la enseñanza la doctrina de los apóstoles de la iglesia apostólica si nosotros nos vamos a los principios bíblicos si nos vamos a los está viendo si me entiende verdad si vamos a los principios bíblicos a lo que dice el libro de la iglesia la biblia católica tiene el libro de los hechos de los apóstoles o no y yo la tengo esa biblia y yo para mí no es un libro malo es un libro bueno porque es el mismo libro y de ese libro yo puedo hablarle y decirle que en el nombre de Jesús el hecho de los apóstoles todo lo que ellos hicieron verdad ahí se habla la doctrina que los apóstoles predicaron incluso el apóstol Pablo que era fariseo y se convirtió en cristianismo y en el nombre de Jesús si o no esa es la enseñanza que yo tengo la enseñanza que tenía Pablo Pedro los apóstoles en el nombre de Jesús el padre envió al hijo eso es una locura el decir que no no es cierto el padre envió al hijo todo el poder lo tiene el hijo y tenemos que ser llenos del espíritu santo de Dios y hablar en otras lenguas eso lo hacía la iglesia primitiva porque el apóstol Pablo dijo que el evangelio es poder de Dios para salvación y lo que él enseñó hoy de la gente enferma las personas con con las cuestiones que hay hoy en día la dificultad el pecado de los sexos y todas esas cosas por la misma razón porque a veces no le dan lugar al espíritu santo de Dios entonces la iglesia primitiva bautizaban eran llenos del espíritu santo creían en los milagros sanidades y yo sé que también usted lo cree verdad pero necesitamos que la iglesia siga esos principios y no caer en la apostasía no abandonar los principios no abandonar los principios un momentico ya va ya va dicen que el pez cae por su propia boca no abandonar no abandonar no abandonar no abandonar sus principios pregunto usted era católico no abandonar sus principios que es la que es la apostasía que es la apostasía él dijo apostasía es abandonar sus principios y está escrito en primera de timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante está escrito eso no es palabra de él eso está escrito la apostasía y si tiene la biblia reina valera mejor tiene la reina valera usted la reina valera mejor porque lo dice más claro apostasía es abandonar los principios y para la prueba un botón él abandonó los principios católicos que se le enseñaron eso se llama apostasía y está escrito vamos a escucharlo el pez muere por su boca ni presten atención no 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 primera de timoteo capítulo 4 versículo 1 ya va yo lo que quiero es que ustedes observen que este hermano tiene toda la buena intención y yo le capté mientras el hermano busca que nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios eso yo solo admiro a usted y no solo a usted sino a todos los hermanos que leen la biblia pero cuando están en la iglesia católica el amor a la palabra de Dios y que es lo que yo estoy haciendo con ellos sembrando ese amor a la palabra de Dios porque es un es un pecado es un pecado San Jerónimo decía desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo entonces eso es verdad y cada vez que un hermano separado me dice eso a mi siento que me cachetea para acá para acá para acá pero al mismo tiempo levanto los ojos y le digo señor pero algo estoy haciendo algo estoy motivando que los católicos lean la biblia levanten la mano los que están comenzando a leer la biblia que ya comienzan pásenme la cámara ahí pásenme la cámara mire hermano esto no existía antes mira, mira esto mira esto esto no existía antes ahora estos hermanos ya están comenzando a leer las sagradas escrituras y yo le doy gracias a Dios porque porque gracias a ustedes han hecho despertar en la iglesia católica que tenemos que leer las escrituras y conocerlas entonces ciertamente nosotros en la iglesia católica lástima que usted no tomara tiempo para indagar la doctrina de la iglesia católica en la iglesia católica toda la doctrina de la iglesia católica está sustentada fielmente en la sagrada escritura lástima que usted no la conociera si tuviéramos si yo si usted tuviera el tiempo de hablar conmigo y yo tuviera el tiempo de hablar con usted pudiéramos compartir pudiéramos mostrarle lo que le estoy diciendo y no se me moleste por lo que voy a decir pero la doctrina de ustedes no está sustentada en las sagradas escrituras no está no me lo tome a mal es simplemente decirle y le tengo las pruebas si usted un día tiene chance de que podamos compartir va a Venezuela y podemos y podemos compartir bueno ahorita no porque ahorita le va mal si va a Venezuela ahorita no está muy bien pero si que pudiéramos compartir o usted va como ya ha comenzado a ver los videos usted puede verlo no lo mire así como mal usted agarra la Biblia y comienza a mirar yo le doy capítulo y versículo y usted con la Biblia predico con la Biblia Reina Valera usted puede ir mirando y puede darse cuenta que oye está en la sagrada escritura y la conozco y por eso le puedo decir a usted con seguridad con certeza con firmeza la doctrina de la iglesia católica está sustentada en la Biblia y por eso yo amo la iglesia católica porque cuando yo conocí la doctrina de la iglesia en la sagrada escritura mi amor y mi respeto mi admiración hacia la iglesia católica creció de una manera tan grande y profunda que soy capaz de ir por el mundo y decirle a cualquiera no solamente a usted a cualquier teólogo protestante a cualquier formador de pastores a quien sea donde sea esta es la doctrina y está escrito aquí 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 y ustedes han visto los videos con respeto y con amor pero con la verdad por delante y ninguno ni él ni cualquier pastor protestante en cualquier parte del mundo me puede confirmar con sustento bíblico de verdad su doctrina puede agarrar una cita como como él lo hace fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús pero no sin saber que dice la Biblia que significa en el nombre del Señor Jesús entonces eso si lo pueden hacer pero que me sustente y que yo le ponga por allí y para acá y miremos todo lo que es la Biblia porque yo también conozco la Biblia entonces ahí nunca lo pueden hacer y ustedes pueden ver los videos pero le voy a mostrar entonces que el pez cae por su propia boca y que él si quiere retroceder en el video él dijo que la apostasía era renegar de sus principios pero eso está escrito escúchelo pero el Espíritu dice claramente eso no es de él eso es del Espíritu Santo que en los postreros tiempos y estamos en ellos algunos apostatarán de la fe el ejemplo él que era católico y renegó de la Iglesia Católica eso se llama apostatar y no me diga que no porque usted lo dijo si quiere retroceder el video usted mismo lo dijo ah bueno muy bien pero usted se refirió a la apostasía y le estoy mostrando la apostasía es que la Iglesia Católica desde el principio mire díganmelo la apostasía yo me es bueno entender apostasía yo me refiero a abandono del principio es que empezaron a adorar las imágenes si o no la Biblia la Biblia dice que eso a Dios no le agrada la Biblia dice eso es apostasía los apóstoles e incluso el apóstol Pablo quisieron cuando hizo milagros en un lugar quisieron venerarlo y todo eso y él se despojó de eso verdad entonces es abandono de principios esas cosas yo me refiero a eso exacto y se le respeta y me gusta que él dijo yo me refiero a eso yo él pero no la Biblia ahora yo le voy a mostrar lo que dice la Biblia no él porque aquí se trata aquí se trata de lo que dice la Biblia no lo que diga un hombre se le respeta pero es lo que él piensa y lo que él dice eso no me lo puede sustentar él con la Biblia mientras que él a mí no me puede refutar lo que yo le estoy mostrando con pruebas en la mano miren lo que es la apostasía de nuevo pero el espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios a bárbaro eso que usted dice que es la doctrina que usted quiere hablar la Biblia le llama doctrina de demonios y nosotros eso no nos interesa a nosotros nos interesa la doctrina de Cristo sustentada en la palabra de Dios que como le digo tengo los capítulos y los versículos de toda la doctrina tanto la de ustedes porque me la conozco como la de nosotros me la conozco las dos entonces yo puedo mostrarle con detalles con lujo de detalles la doctrina de la iglesia católica y la doctrina de ellos pero ojo aquí dice que la apostata es en el caso suyo que no es lo que usted está diciendo sino es renegar de la fe yo era católico abandoné los principios que se me dieron a mí cuando yo era niño que se nos dio con la abuela con el mamá con los antepasados y que ha venido de generación en generación como un tesoro como una herencia espiritual que se nos dejó y que dos mil años después no dos mil no mil novecientos cuatro porque ellos comenzaron en mil novecientos cuatro en mil novecientos cuatro años llevábamos con esa doctrina cuando Carlos Parán se le ocurrió inventar otra doctrina que la Biblia llama doctrina de demonios porque yo teniendo la doctrina de Cristo que me la dejaron de generación en generación y que la Biblia dice que tenemos que permanecer en esa doctrina y no renegar de esa doctrina que son doctrinas de demonios porque yo la tengo que abandonar no la puedo abandonar tengo que estar yo consciente que esa es la que Dios quiere se ha recibido la predicaba en el año cien en el año doscientos en el año quinientos en el año mil en el año mil quinientos en el año dos mil siempre se ha predicado la misma doctrina ahora vienen ellos con otra doctrina haciéndole creer a la gente que la doctrina de ellos es la verdadera y que ahora Dios se equivocó o el Espíritu Santo se equivocó porque la iglesia duró miles de años enseñando eso y ahora vienen ellos y ellos si son los que tienen el Espíritu Santo porque ellos hablan en lengua y entonces ahora si ellos tienen la verdad no, así no es así lo engañaron a usted así usted trata de hacer lo mismo pero la verdad no es esa la verdad es que Cristo dejó una iglesia incluso en Mateo 28 19 dice vayan bauticen el nombre del Padre y el Espíritu Santo y luego dice y enseñen a guardar todo lo que yo les he enseñado a ustedes eso se llama doctrina cristiana y dos mil años se ha enseñado eso a lo largo de la historia del cristianismo y el dijo y terminó diciendo ahí mismo y hay que que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo no dijo hasta que venga Constantino o hasta que venga Martín Lutero entonces yo estaré con ustedes ahí y voy a fundar otra iglesia no dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo en esa iglesia estamos nosotros de esa iglesia usted se salió pero Dios hoy le ha permitido que usted escuche esto y con respeto y con amor pues se le dice las cosas no se le obliga no se le impone algunos piensan y dicen que yo los trato mal no ven podemos hablar eso se llama ecumenismo esto significa que es un hombre que busca la verdad esto significa que es un hombre que tiene ansia de saber y que además respeta lo que Jesús dijo aménse los unos a los otros como yo los he amado es capaz de respetar y es capaz de hacerse respetar es capaz de hablar y es capaz de oír yo te felicito por su forma de actuar con amor con cariño le expreso lo que con la palabra de Dios puedo demostrarle le invito a que mire los videos si le sirven si no le sirven no importa seguimos siendo amigos pero la idea es que ahí tiene usted una opción para que usted en su casa nadie lo va a estar viendo usted agarra los videos usted pone padre Luis Toro y usted le dice señor dame paciencia usted ora señor dame paciencia para yo no molestarme con este cura me cae gordo me cae pesado pero yo quiero ver con la palabra de Dios y usted comienza y háblame háblame señor si este cura me está haciendo mentiras señor háblame yo quiero detectar que es mentira pero yo quiero ver si él enfoca con la Biblia de verdad lo que enseña sobre las imágenes usted lo puede enfocar sobre lo que usted quiera usted lo puede enfocar y ahí lo puede ver se va a la Biblia lo comprueba incluso hay debate sobre eso lo que dicen los otros pastores usted puede ver y usted puede decir oye mira yo tenía una idea cierta o equivocada cuando usted se sale de la iglesia católica quiere decir que tenía una idea equivocada de lo que era la iglesia católica quiere decir que no conocía la doctrina de la iglesia católica y usted se salió pensando que la iglesia católica enseñaba unas cosas distintas hoy día se encuentra con un sacerdote que le muestra que es lo que la iglesia católica enseña muchas gracias hermano yo te pague bien ha finalizado entonces ese encuentro que nos sirva a nosotros para que cada día nos formemos hemos visto como hay muchos hermanos que ya se están formando bendito sea Dios vemos también en la ignorancia en que cae aquellos que siendo católicos que no conocieron la doctrina católica que se fueron a otra doctrina por su propia boca cae por su propia boca cae dejar aquellos principios cuáles principios de la iglesia católica para que para ir a renegar de la fe pecado de apostasía grave no grave bien que esta enseñanza pues nos sirva a nosotros para que podamos compartir aquellos hermanos que por ignorancia por engaño por no prepararse se han ido a otras congregaciones y puedan volver a la iglesia a esa iglesia que Cristo fundó hace más de dos mil años vieron ustedes como también ha sido engañado que la iglesia católica en el año trescientos veinticinco fue fundada la idea de Constantino que tienen esos protestantes error error hay que estudiar hay que prepararlo felicito y animo a aquellos que están siguiendo esa formación bendito sea Dios porque porque el Señor los ha puesto también a ellos como centinela en el lugar donde están por eso no podemos esconder la palabra de Dios hay que darla a conocer al mundo hay que alumbrar ustedes son la luz del mundo ustedes son la sal de la tierra hay que trabajar amados hermanos así que les animo en el nombre del Señor a trabajar por el reino de los cielos recuerda Pablo le decía Timoteo cuida tu conducta y tu enseñanza ya primero Timoteo 4 16 actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan pero eso sí mientras llego dedícate a la predicación a la enseñanza a la lectura de la palabra de Dios que Dios les bendiga que Dios les acompañe nos veremos en otra oportunidad gracias